Sí, el amor que tú crees que es, un amor de dependencia. ¿Cómo lo detectamos, caramba? Es que hay muchas cosas. Mira, ahora hay tantos libros, hay tantos coaches de vida, hay tantas publicaciones, así como hay publicaciones fake en las redes. También hay publicaciones de doctores, por ejemplo, Marco Antonio Regil tiene un podcast increíble con el doctor Miguel Ruiz, el que escribió Los Cuatro Acuerdos, que no te tomes nada personal. Hay muchos libros, hay mucha información. La cuestión es querer aprender, porque esto tampoco se aprende de la noche a la mañana. Y lo que tú viviste en un pasado lo tienes que comprender y tienes que entender por qué sucedió y comprender quizá más allá a las personas, porque pueden convertirse en algo tóxico en tu vida si tú crees en lo que te están diciendo y es real. Si tú crees que te están diciendo, oye, qué guapa te ves porque quieren sacar algo de ti, también lo tienes que entender y dejarlo pasar, pero no quedártelo. Entonces, si los jóvenes entienden, por ejemplo, cuando muere mi mamá, yo no estaba a trabajar porque todas las tardes me la pasaba llorando. ¿Pero tenés 12 años? Pues sí. ¿Quieres trabajar a esa edad? Sí, yo ya quería hacer algo porque todas las tardes lloraba. Mis 15 años los hice vestidos de negro, vestido con un vestido negro, divino eso sí, pero negro. Hasta que le dijeron, papá, papá, yo, pero es que no necesitas dinero. Sí, pero yo ya no puedo. Ya no puedo porque me la paso llorando todas las tardes. Ahí ya aprendí a fumar. ¿Solita o con los amigos? No, solita, con los amigos. No había nada en mi casa. Y yo nunca he sido muy de amigos. No eres amiguera, eres de tu casa. Sí, más de mi casa. Entonces aprendí a fumar y a comer papas con queso crema. Ah, eso es muy delicioso, es una fascinación. ¿A la fecha? Sí, sí, sí. ¿Papas con queso crema? Sí, sí, sí. Ok. Eso es bueno como el oasis, ¿sabes? Como decir, ay, estoy aquí conmigo y estoy bien. Y a lo mejor la papa con queso crema también te hace viajar a cuando estabas chiquita y en ese momento en tu casa. Sí. ¿Cómo es la papa con queso crema? Ay, pues la papita frita, la sabrita. Ah, la sabrita. Sí, y acá queso filadelfia le ponen. Ah, unas papas fritas con queso filadelfia. Sí, así. Un cuchillito y ya. Pero, por ejemplo, me dicen, hasta la fecha fumo. Me dicen, ¿por eso tienes la voz así? No. Tengo la voz así porque no tengo cornetes. Tuve crecimiento de cornetes y me los cortaron, no me los redujeron. Entonces los cornetes hacen que el aire te llegue a la garganta caliente o tibio. Y a mí me llega el aire frío directo. Entonces me fui enriqueciendo con los años. Ay, me vas a mirar a pegar, pero yo siempre, fíjate, desde que te conozco en televisión, tu voz para mí siempre ha sido la misma, fíjate. Ay, pues qué bonito, pero cuando hay unas imágenes donde se me oye la voz de Pito todavía. O sea, la voz de jovencita, pues. Bonita, claro. Pues siempre ha sido linda tu voz, siempre. Pues mira, ¿qué te digo? Sí, tú siempre has sido todo lindo. Ay. Con respeto a tu marido, que aquí tonta a mí. ¿Qué tal? Con todo respeto, ¿eh? Mi figurín. Claro, sí, mi figurín. No, sí, tu voz. Pero, pero fíjate. ¿Qué te dicen todos? ¿Qué creen que es por el cigarro? Sí. Pero no has dejado el cigarro. Pero, oye, con los antecedentes que tenemos, si no dejas el cigarro condenado. Es que mira, también hay, hay muchas chamanes, por ejemplo, hay muchas personas que de todos tienes que aprender, de todas las personas te aprendes, hasta de los niños aprendes. Concuerdo contigo. Entonces decía esta chamana que estaba en Real de 14, que estaba en una telenovela que se hizo allá con Suria Vega y con Gabriel Soto. Y le platicaba esa chamana a Víctor Tolosa, un gran amigo mío. Víctor Tolosa, sí, también, le mandamos saludos. Tolosita. Que tú ingieres algo que piensas que te va a hacer daño, te va a hacer daño. Es decir, si tú te comes, ay, es que si me como estas zanahorias. Que por cierto, aquí está todo para que... Ya vio, mira las papas. Está puesto esto por lo mismo, ¿eh? Todo es con condoncito para que... Para que no me las coma. No, 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 al contrario. No, no es cierto, hombre. Es para que no entren bichos, para que nos ensucien, para que... Es como si estuviéramos esperando que llegaran más invitados. No, pero Dios, esto es tuyo. No tenemos queso Filadelfia. No, 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 está bien, está bien, está bien. Ay, ¿sí dónde está? No, 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 no. Sí tenemos queso Filadelfia. Tus papas. Ay, ¿qué tal? Tiene toda la despensa. Ay, espérame. Espérame, claro, sí. Muy bien, qué barba. Gracias, mira, si tenemos queso Filadelfia. Para que le embarremos. ¿Qué tal? A tus papas, para acordarnos de tus papas con queso Filadelfia. Claro. Entonces, te decía que la chamana dice, si tú prendes un cigarro, dices, es que me va a destrozar los pulmones, te los va a destrozar. Porque ya te empiezas a, que como a programar, como que hay una predisposición. Yo que sí. Entonces, el cerebro es cañón. El cerebro es la base de tu maquinaria. Gracias. Tus papitas, qué bueno que hicieron. Ese es el problema, que no sabes manejar la mente. Y la mente es el cerebro de toda tu maquinaria. Y si tú dices, como de repente me dicen, es que te recuperas muy rápido de cualquier operación. Porque no me gusta estar en cama, no me gusta estar... Te recuperas muy rápido tú de cualquier cosa. ¿Pirídica? Qué maravilla. Sí, pero no, es que no me gusta, Rodrigo, estar con el... ¿Cómo te diré? No me gusta. Muchas veces no me gustan, ¿eh? Pero hay cosas que sí me gustan como el cigarro. Sin embargo, si me toca un vuelo largo, no soy de las que va a tocarle al piloto que sí puedo fumar, porque ya no puedo. O ponerme un parche de nicotina tampoco. Se lo controlas. Cuando se puede, se puede. Porque me gusta el cigarro. No porque sea una cosa que... O sea, lo llevas usando toda la vida, desde los dos años, pero no se te ha hecho vicio. Pues no sé si sea vicio. Porque lo controlas. Yo le llamo un gusto. Porque para mí es... Por ejemplo, Iván, mi marido que no fuma, ve las novelas o hemos estado viendo alguna película, alguna serie, y de repente prenden un cigarro así. Y me dicen, ¿por qué? ¿Qué sienten? ¿O qué? Un buen pedazo de queso ahí. ¿Qué sienten al darle la fumada al cigarro? ¿Qué satisfacción? ¿Qué? No sé. Pero de repente fumas para... ¡Qué rico! Y acabó el día. O fumas después de comer. Como dicen, después de un taco, un buen tabaco. De un buen taco, un buen tabaco. Ajá. La gente que fuma o que fumaba y ahora ya no fuma, me dicen, es que no fumes. Es que te va a hacer daño. Si yo permito que me haga daño, me hace daño hasta una... Prima. No, el ericito. El clasico, ya te doy el ericito. Te lo dije. O sea, todo está acá. Todo está ahí. Y además, ¿por qué siempre pensar? ¿Por qué ver lo del exterior que te puede hacer daño y no darte cuenta cuando tienes personas cerca que te hacen más daño? Y que te pueden enfermar. Al grado de no tener autoestima, al grado de dudar de ti, de no saber qué capacidades tienen, de si estás gorda o flaca, si tienes dismorfia o no. Como que cuidamos todo lo que nos ingerimos, lo orgánico, cuando en nuestros tiempos todo era orgánico. Como en los tiempos de cuaresma, pues todo el mundo comíamos pescado o sardinas o atún o lo que hubiera. Ahora ya no están los tiempos. Hasta la misma iglesia te lo dice, ¿no? Ya no están los tiempos para eso. Es opcional. Hay un doctor que es el doctor Hernán Fraga que hace operación... ¿Se pide Naufraga? Fraga. Ah, ¿se pide Naufraga? Hernán Fraga. Ok. Entonces Hernán, por manga gástrica y eso, lo sube en la entrevista y me decía, Hernán, si hay personas que son veganas y eso que no vengan a verme. Porque el cuerpo humano necesita de todo. Y llevo el papo del desnome.